Hablábamos ayer, aunque finalmente por un problema de tiempo no pudimos hacerlo, de esos deterioros que está sufriendo el Santuario del Saliente. Hablamos, fíjate, de humedades en numerosos techos, hundimiento de cubiertas, grietas interiores en paredes, grietas en la cúpula de la iglesia y muchos otros desperfectos que también habría que atajar a tiempo para evitar un mal mayor, al igual que las heridas de la víctima anteriormente comentada. Con nosotros tenemos a don Ángel Oyer, que es miembro del Patronato del Santuario del Saliente. Bienvenido, Ángel Oyer, a Hoy por Hoy Levante. Hola, buenas tardes. Si no nos equivocamos, las últimas inclemencias meteorológicas provocaron algunos de estos desperfectos, pero otros tantos ya venían de lejos. Sí, porque especialmente todo lo que es la techumbre, todas las cubiertas, pues seguramente por el tiempo que tienen los maderos estos y parece ser que, según los técnicos que no están tratados, pues el peso de las cubiertas, la carcoma y otros ácaros, pues va haciendo de las suyas hasta el punto de que ya hay maderos que están partidos, otros que están doblados y otros que están apuntando con la carcoma muy avanzada. Entonces, como eso, no es que estemos ahora mismo en posición de ruina total, pero como hay indicios en numerosas partes de los tejados, pues según los técnicos lo que procede es una reparación total de las cubiertas. Claro, estamos en ruina total, pero si se va dejando un desperfecto tras otro tras otro, pongamos que habrá ya 10, pues el año que viene habrá 20 y dentro de 40 años sí podremos hablar de ruina, ¿verdad? Tú lo has explicado muy bien al principio, exactamente. Ese es el ambiente que hay, sí. Por lo tanto, ¿a qué administración le corresponde actuar ante estos hechos? ¿O es a la Iglesia en su totalidad a quien le corresponde reparar estos daños? Bueno, aquí tenemos uno de los problemas que tenemos es que el santuario oficialmente depende del obispado, como es lógico, ¿no? La actual directiva que estamos ahora, pues una de las decisiones que tomamos cuando empezamos a ejercer era conseguir declararlo de interés histórico, artístico y bien cultural, porque era una forma de una posibilidad de tener acceso a subvenciones de la Junta de Andalucía o de otros ministerios. Entonces, ahora, con vista, es que resulta que en el 2016 se cumple el trigésimo aniversario del santuario. Sí, que va a ser nombrado, además, año jubilar. Bueno, para ese año, pues una de las cosas que estamos haciendo es intentar que sea declarado año santo o año jubilar, ¿no? Bueno, eso es una cosa que compete exclusivamente al obispado. En cuanto a la reparación de la obra, pues teóricamente debería competir también al obispado, pero el obispado dice que no tiene recursos y que tenemos que buscarnos la vida a través de subvenciones como podamos. Pero, de todas formas, cualquier tipo de actuación que se haga siempre tiene que ser con el visto bueno del obispado. Entonces, enfocando este tema, pues se están organizando diferentes comisiones de cultura, de turismo, de infraestructura, de obras. Y entonces esas comisiones son las que van a hacer las gestiones a través de las distintas administraciones, siempre con la ayuda del ayuntamiento, a ver si conseguimos de alguna forma alguna subvención para conseguir reparar esos desperfectos, porque se trata de cantidades muy importantes. En los materiales, el merchandising que se vende en la tienda del santuario, por ejemplo, todas esas ceniceros pasando por figuras, ¿qué le voy a decir?, mecheros, luego los donativos, las donaciones que se realizan dentro de la propia iglesia, ¿eso va a parar al obispado, a la iglesia? No, no. ¿O es solo para mantenimiento, ya se tiene en cuenta para mantener el santuario? Eso lo administramos nosotros, la comisión de… yo es que estoy en el Consejo Económico del Santuario y estoy también en el Patronato. Entonces, en el Consejo Económico administramos esos fondos y los dedicamos exclusivamente al mantenimiento. Pero claro, no llegan ni a un mínimo porcentaje. Lo que pasa es que hay tanta necesidad de cosas, por ejemplo, ahora no sé si sabes que estamos acometiendo los accesos desde la carretera de Chile al santuario. Sí, sí, sí. Hemos hecho unos muros de contención ahí enormes, hemos hecho el firme, pero se nos han acabado los ahorros que teníamos, porque contábamos con una subvención del PRODER y al final esa subvención no ha llegado. La obra se ha quedado sin terminar. Entonces, pues ahora estamos recurriendo al ayuntamiento a ver si nos echa una mano para terminar esa obra. Bueno. Pero como esa carretera no es municipal, pues antes de que el ayuntamiento pueda solicitar alguna subvención para terminar esa obra, pues hay que… hace falta un convenio con el obispado para que autorice, para que ese camino se haga municipal, porque si no es municipal, a través del ayuntamiento no se puede solicitar subvención para terminar eso. Me diría un poco de la cuestión, pero… Sí, sí, pues son más problemas, al fin y al cabo, de financiación, más problemas que señalen a esa modernización o restauración en condiciones que se está realizando en el Santuario del Saliente y en sus alrededores desde hace un tiempo. Pero en lo que es el propio santuario, pues vemos que los desperfectos continúan con el paso de los años y que no se pone un remedio de por medio. Esperemos ir poco a poco dando terreno, dando espacio a esta problemática desde Ser Levante y que las administraciones pues vayan despertando, abriendo los ojos y viendo lo que está sucediendo poco a poco. Don Ángel Oyer, ha sido un placer tenerle aquí para que nos explique de primera mano qué es lo que sucede en el Santuario donde descansa la pequeñica. Ha sido un placer. Pues vale, pues muchas gracias. Vuestra colaboración también es una ayuda, ¿sabes? Qué menos. Un saludo. Usted también tiene voz en esta radio. Teléfono del oyente. 950-120-821. Hasta luego. Buenas tardes.